El Día Mundial de la Libertad de Prensa celebrado este 3 de mayo tiene sus raíces en la declaración de Windec de 1991, en donde periodistas africanos se comprometieron a proteger la libertad de prensa. Libertad de prensa, celebramos hoy 3 de mayo este gran acontecimiento internacional. Todos los seres humanos tenemos derecho a expresarnos y ahora a conocer nuestras ideas. Por eso hoy nos unimos en una gran articulación con varias organizaciones, con varias instituciones con la Asociación de Periodistas y queremos saludar y resaltar el gran trabajo que hacen los medios de comunicación en difundir la información. Todos estamos invitados a que escuchemos, pero también estamos invitados a dialogar, a expresarnos libremente, porque somos un país que cada uno de nosotros tenemos libertad en nuestra expresión. Que nada limite nuestra forma de comunicarnos y que la comunicación sea la adecuada para poder tener un lenguaje que nos hable de reconciliación, de paz y de solidaridad. Esta fecha conmemora el coraje de los periodistas que arriesgan sus vidas para informar con criterio e independencia. Nadie puede ser molestado, nadie puede ser reprimido, nadie puede ser constreído por el ejercicio de la libertad de opinión y de prensa. Además estamos obligados a formar y a informar correctamente, adecuadamente, libremente, independientemente, de manera responsable, de manera respetuosa, de manera ética. Eso es lo que nos recuerda este 3 de mayo, Día Mundial. También nos recuerda los miles de colegas que han pagado con su vida y con su libertad la decisión de haberse dedicado a este maravilloso oficio que llamaba Gabriel García Márquez, el oficio más lindo del mundo, el periodismo. Se destaca igualmente la importancia del periodismo independiente para fortalecer las democracias. Estamos haciendo un llamado a que podamos hacer este ejercicio periodístico en clave de paz, de esta necesidad que tiene el territorio del Magdalena Medio, de que se hable de paz, que nosotros como comunicadores y comunicadoras informemos en clave de paz de lo que sucede. Por eso hoy estamos aquí en Santa Rosa del Sur, acompañando este encuentro de la sociedad civil, este encuentro con la mesa de negociación de los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno Nacional, para poder informar, para poder hacer esos llamados sobre esta situación que se está viviendo en el territorio, sobre violencias y agresiones que se viven en todo el Magdalena Medio. Desde su instauración por la UNESCO, el Día Mundial de la Libertad de Prensa continúa siendo un recordatorio de la necesidad de proteger y promover la libertad de expresión en todo el mundo. ¡Gracias!